Cuando hay amor en Chacote, los mañarona van salvo En esa seguridad, algunos se ven para nada Hombre de mucho valor, y también de voz alzada Voy amigo del gobierno, y de cumplir con escuadra Los comandantes tenían, en la tierra más humildad Porque anda mal y el hermano, con todita su crema Venga más seguridad, y nunca vaya a ganar No estar con el sinador, le tenían bastante aprecio Sabía que se animaban, y tan bien que eran derechos En distintas ocasiones, en mi plazo me llevo Fue con sentido del pueblo, también de Luis y Ovaldo Yo traigo siempre a su lado, para cuidarse en la espalda Como en todos los negocios, la semilla es una malta Es el lanzo de la gloria, tierra de todo su espíritu Donde nacieron los palmas, en todos eran sobrinos Jaime, Palma, Valenzuela, se alejó el camino ¡Suscríbete al canal!